Sigamos compartiendo. Compartamos con los que tenemos más cerca. Disfrutemos la compañía de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros roommates, de nuestras mascotas. Cambiemos nuestros hábitos. Llamemos a quienes están lejos. Desempulvemos los juegos de mesa. Bailemos con canciones que no habíamos escuchado. Compartamos historias de 15 segundos. Escuchemos historias durante horas. Compartamos lo que nos hace reír. Ríamos con quien nos hace ser feliz. Porque aunque hoy es tiempo de estar lejos, siempre será tiempo de compartir. Juntos saldremos adelante.